¡Hey! Buenas, buenas con todos mi gente. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Los saluda Carlos. Bienvenidos a un videazo, hermanitos. Así es, un videazo tan sencillo como económico, pero ya no es esa frase. Ahora es tan calato, tolaca, sin ítem, sin nada. Uy, arre que pobre, sí, sí, sí. Si no habías dejado tu buen like que estás esperando, por supuesto, suscríbete al canal, dale a la campanita, visítame al resto de redes sociales y vuélvete miembro del canal. Y no te pierdas ninguno de los streams que los hago los domingos en este canal. Y bueno, hermanitos, estábamos hablando mucho del Kundun, que es un personaje ultra mega roto. No necesita casi nada de ítems, por no decirlo, que no necesita nada. Sí, nada, ¿ok? Nada. Nada de nada. Lo único que necesita este personaje es usar tu inteligencia cerebral, ¿ok? Hay tu experiencia de juego, consultar un poquito también, ya que nadie nace sabiendo. Pero, si tienes un don de cómo armar los builds, cómo saber más o menos hacerlo, este personaje es para ti. Sí, es un personaje probablemente un poquito para mancos. Sí, para un personaje o una persona, quizás, que no sabe jugar mucho. Y hay que ser sinceros, no es que no sepa jugar mucho, es que este personaje está horriblemente roto. Y entonces, ahí está el detalle. Por eso titulo esto, el Dilt del Kundun Kalato. Sí, el Dilt del Kundun Kalato, hermanos. ¿Por qué está Kalato? Porque simplemente es un nivel 902, obviamente, en Arcadia, ¿ok? 902, súper sencillo, recién salido de Deep Dungeon 5. Ahora lo vamos a ver cómo se comporta también en Zod, probablemente. Pero es el único personaje, ¿ok? Por no decirlo, que con los ítems del Speed, hermanos, los ítems del Speed, puede aguantar en un Deep Dungeon 5, en un mapa, hasta apacarrear a tu party. Encuéntreme un solo personaje que pueda hacer lo mismo, ¿ok? Un solo personaje con los ítems de Speed, con un par de porquerías de estos anillos, estos earrings de acá. Acá, técnicamente, nada más. Mira, un Kundun Mandeblet así, así nomás. El Build, por supuesto, del Fenrir, que es un Build que te permite que el Link dure bastante. Por ejemplo, este de acá es el Build, es un Build preciso farmerazo, ¿ok? Farmerísimo, farmerísimo. Para que el Link te dure mucho y no seas tan cashier. Y como puedes ver acá, no uso Shop, no uso nada. Uso los Moons que me regalaron nada más y listo. No llego a usar nada. Por supuesto que acá sí tengo estos ítems que son valiosos y me elevan mucho también a este personaje de acá. Pero es uno de los personajes que realmente, calato con regalos, puede matar acá. Y si miras lo chistoso, ni siquiera se le consume la durabilidad en Deep Dungeon 5 a la Legendary Staff. Y el daño que meto es brutal, hermanos. Brutal. Me da cólera este personaje porque es un personaje fácil. Es un personaje farmero. Es decir, es tan fácil jugarlo. No necesitas inversión ni siquiera con este personaje. Y es un personaje que te puede fastidiar y lo creas para ser mulos. Netamente sí. Esto vendría a ser exclusivamente ya un Kundum súper económico, por no decir calato. Porque estos ítems de acá no es que te den una gran defensa. Si quieres reemplazarlos, reemplázalos con ítems excelentes. Así, ¿no? Algo así. Holy Angel. Macero, si quieres, ya daría hasta más defensa que esto. Solo que la ventaja es que esto es más 15 y eso sí eleva un poquito, pues, básicamente las cosas. ¿No? Ah, acá me quito el set. Pues a ver si me matan. Pues no sé, ya que me maten. Pues no sé. El Vilcalato es esto. Esto es el Vilcalato, hermanitos. Acá, para que puedan distinguir ustedes todo esto de acá. Esto es su ricolino Vil. ¿Ok? Y acá, por supuesto, hermanitos, pensando siempre con la pensadora, realmente no hay mucho que decir de esto. Simplemente conceptos básicos. Maxearte el HP hasta que puedas 1400, porque claro, está que es necesario. Esto no es necesario. ¿Ok? Esto sí es necesario, el Remul Cooldown. Maxearle el daño porque te sube mucho. Y al menos 10 puntos acá ya hacen que metas daño amarillo como concha. Sobre todo si estás en estos niveles 902 y todo. Todavía yo no tengo destinado a levelear a este personaje, sinceramente. Pero como puedes estar viendo, mato literalmente Calato. No es un set que me dé daño. Me meten la misma vaina que teniendo el set puesto. ¿Y pa' qué te voy a mentir? ¿Pa' qué te voy a mentir? Te meten lo mismo. Por eso lo denomino esto, el build Calato. El cundum Calato del momento. Es un cundum, la verdad, bastante locaso. Está bien hecho. Los stats y todo corregidos. Es un build técnicamente sencillo. Mucha gente lo cambia el build. ¿Ok? No le pones solo energía para el skill, en este caso Root. ¿No? Y le pone un poquito más. Pero yo prefiero, si no estás tan bien armado. ¿Ok? No posees super alas. No posees cosas, pues, muy grotescas del... ¿No? Por así decirlo. Simple y llanamente, métele toda agilidad. Y listo. Se acabaron tus problemas. Para poder matar acá en Deep Dungeon 5, gloriosamente muy bien. Y Calato, hermanitos. Calato. Ahora vamos a ver, pues, si al menos en SOT aguantaría un spot semidecente. No lo voy a poner en un hot spot. Claro que está. Pues no. Vamos a ver. Vamos a ver. A ver, hermanos. Teniendo en cuenta que estamos en SOT, básicamente con lo mismo. ¿Ok? Sí, yo sé lo que van a decir. Ay, Carlos. Pero el link se te va a gastar. Bueno, pues, voy a estar pendiente y voy a estar metiéndole y metiéndole. Pues, si no, le compro un Demon y ya está. Me sale más barato que comprarme un set de esto. También puedo considerar eso. Pero de que ya podemos estar acá así nomás. ¿Ok? Con los ítems de el Speed. Eso ya te dice mil millones de cosas. ¿No te parece? Probablemente pueda morir o no, pero todavía no he consumido ni siquiera una Elite Pot. No he consumido nada. Estos ítems son relativamente baratos. ¿Ok? El Kundum, sí, hermanos. El Kundum, sí, hermanos. Es un personaje. No lo digo para manco sin ofender, pero es un personaje muy roto. No tiene mucha ciencia este personaje. No hay que investigar mucho. Es un personaje fácil. Lo llamaría realmente el Kundum Kalato. Es un personaje que sin ítems puede hacer mucha diferencia. Realmente. No es necesario ni siquiera ponerle Baldur y todas las cosas. Si solo tienes destinado farmear, este es el personaje para ti. Básicamente. Si solo es farmear. Claro que si quieres competir y hacer otro tipo de cosas, bueno, pues ahí ya estás un poco más delicado. Pero realmente tener estos ítems ya le eleva bastante el valor a las cosas. Pero si puedes hacerlo así. Llegar por 50 dólares a 700 y pico más o menos en un Speed. Y luego meterle otros 50, paquetes, 900, en Parting, Taxi, lo que sea. Creo que podría ser tu personaje del momento. Esto de acá es un spot, si no lo equivoco, de 6 o de 5 más o menos. Tampoco puedo pararlo en el hot spot. Hay que ser sinceros. Tampoco lo puedo plantar al medio. Pero son artilugios que tú tienes que ir analizando a lo largo del tiempo. El Kundum realmente es un personaje grotesco. Y recalco y digo de nuevo, por favor. Encuentren un personaje que solo con los ítems de acá, o sea, solo con los ítems del Speed, logre aguantar. Y realmente quiero iniciar debate, hermanos. O sea, este personaje ha roto todos los esquemas del MU. No lo balancean, no lo bajan, no lo agredean. Es prácticamente un personaje sin necesidad de invertirle en nada. Nada. Así que si quieres iniciar tu travesía en el MU online, en el GMO por supuesto, espérate un Speed, levelea lo mínimo a 700 y vas a tener los mismos sets y las mismas cosas que yo tengo acá. Y prácticamente sin nada de inversión, un par de cositas, un par de idioteces, ya te armaste y listo. Ni siquiera necesitas un pentagrama. O sea, no necesitas absolutamente nada para matar con este personaje. Me da cólera así, pero así defino el Build Calato del Kundum. Está rotazo, hermanos. Está rotazo. Tan roto que me desespera. Así que hermanos, si les ha gustado mucho el video del personaje Build Super Calato Ultra Mega Archie económico que vale 20 dólares a lo máximo en ítems, ojo. O menos de 20 dólares en ítems. El personaje habrá costado solo 70 dólares, más o menos. Aprox por ahí. 70 creo que sí, más o menos, sí, por ahí. O sea, menos de... Bueno, 80, 90 dólares habrá costado todo el personaje. Hasta con sus artilujitos acá esto. Menos los ítems valiosos. Eso sí vale aparte, pues, ¿no? El resto sí son baratijas y cuestan huevadas. Menos de 90. Genial, genial. Deja tu buen like, hermanitos. Suscríbete al canal. Dale a la campanita. Visite más el resto de redes sociales. Vuelvete socio del canal también, en este caso, como miembro. Y los dejo, hermanitos, con un hasta luego. ¡Chupateza!